pues festival de puntos del real madrid estambul en el que para mí ha sido hasta ahora claramente el mejor partido del real madrid este año arrancamos qué pasa chicos muy buenas bienvenidos a este nuevo vídeo de madridismo al día tv victoria del real madrid muy clara muy clara sólo ha habido un momento de conato de complicación o de complicación en ese parcial del primer cuarto de 15-0 pero la verdad es que si analizamos el encuentro pues ha sido un dominio apabullante de verdad que hacía tiempo que no veían a un real madrid tan tan dominante en un partido exigente no porque obviamente ahora la gente nos vendrá a decir que anadol f es no es el anadol de hace año y medio es un equipo que ha sufrido una transformación en las bases sin en día tamán sin vas a mí chich con una simón jugadores varios ya no está danston bueno se han dado una serie de cambios que hacen que este equipo pues tenga que hacer una nueva metamorfosis de igual manera darius thompson es de los mejores bases de europa con lar quien es una de las mejores parejas y sigue teniendo jugadores del año pasado importantes ahora bien la realidad es que el real madrid ha metido un ritmo descomunal en ataque de movimiento de balón de penetración de pican roll dos para dos y creo que el nivel ofensivo hoy del real madrid es de los mejores real madrid que yo he visto en tiempo de verdad la capacidad para darle ritmo la capacidad de dominio de facundo campasso que ha hecho que todo girará con un sentido espectacular ha habido cinco jugadores por encima del resto ahora iremos con ello obviamente los porcentajes de tres pues ayudan en un 41% ayuda a tus 38 rebotes tus segundas opciones a rebotear tiro de 261 por ciento 129 valoración es una barbaridad es una barbaridad la sensación de superioridad cada el real madrid física técnica de idea de juego de claridad de buscar al compañero y toca decirlo este real madrid ha hecho un partido del 1 al 10 10 o sea es que no hay un pero insisto sólo ha habido ese periodo de problemáticas en el primer cuarto pero todo lo demás ha habido correcciones verdad que ahí hubo cambio de primera segunda unidad chacho y uno no funcionó de hecho y ha sido de lo más negativo del equipo pero en cuanto a todo eso ha ido corrigiéndose por parte de sus mateo el equipo extraordinario vamos con las buenas noticias soy tabares ha sumado minutos lo cual es importante después de la infección respiratoria va cogiendo ritmo después de un mundial con cabo verde bueno yo creo que con tabares tenemos que ir con calma tranquilamente porque confianza en él es total y absoluta y simplemente necesita minutos hoy le ha costado cerrar juegas en ataque algún rebote hay alguna pelea con con antes y six había alguna situación donde no le he visto imponerse tanto pero de a poco no vincent guarier hablando de la zona ahora iremos con ya bus el que es otra historia hablando de jugadores de la zona pero vincent guarier sigue de dulce en su mejor momento para mí con el real madrid de los mejores que yo recuerdo dominando en los juegos de bloqueo en defensa mejor que nunca dentro que nunca ha sido un jugador defensivamente poderosísimo pero está siendo muy óptima su labor atrás y es que en ataque es un jugador que impone físicamente es fuerte y sabe jugar con las dos manos y sabe conseguir canasta cerca de canasta de múltiples maneras incluyendo con el mate no ha tenido un tapón que ha sido para mí el highlight casi del partido con la mano izquierda se ha hecho un poco de daño la han intervenido ahí luego los médicos en esos dos dedos para poder competir no parece que tenga nada grave bien se está en un momento sensacional 12 puntos con tres capturas 14 valoración bueno partido muy completo de debits pero obviamente el hombre del partido aparte de campazo y sus 15 puntos 10 asistencias y el show que ha dado de dirección y de anotación por momentos que son ya bussen sea lo de ya bussen quizá no sea el líder de la dirección del juego porque esos territorios sólo de campazo pero el que la empieza a meter fuego al partido ha sido él desde el primer cuarto 39 valoración una de las valoraciones más altas creo que de gerson es la valoración más alta 22 puntos 8 rebotes 4 asistencias en defensa bien pero en ataque ha sido intratable intratable o sea yendo a la canasta tirando por fuera lo del primer cuarto ha sido un escándalo ahí ha marcado tendencia absolutamente un gerson que en ataque está espléndido también en un muy buen momento dentro de su carrera en el real madrid y en defensa pues si está concentrado es algún par de situaciones pues es un jugador que también puede ayudar solo por una cuestión fisiológica con ese físico que tiene ya la velocidad que se mueve en ataque y en defensa es un jugador que en europa es diferencial no hay mucha más historia pero nuestro 4 titular ha estado de lujo partido de gerson brutal seguimos hablando de más jugadores aparte de ese trío campazo cuaria ya bussen que ha sido fundamental hay que ir con el hombre francés más elegante del real madrid fabián coset bueno 18 puntos de fabián pero al margen de sus triples del 4 de 7 en triples tal 18 puntos 19 de valoración con lo que yo me quedo es con sus lecturas no con con las jugadas donde intervenía robaba molestaba lectura de juego su jugador con experiencia y los jugadores con experiencia como él te dan lectura te dan compromiso y fabián pues sigue siendo un jugador que más allá de que ya obviamente el tiempo pasa en momentos determinados es capaz de tirar del equipo lo ha demostrado en momentos clave de la historia del real madrid y en ciertas situaciones donde entiende que puede ayudar va a dar ese paso y si lo puede dar es un jugador pues muy versátil y que hoy en ataque ha sido de sobresaliente en penetración pero sobre todo es el tiro de tres que para aquellos que dicen que al real madrid le falta tiro de tres sigo diciendo lo mismo que al madrid un tirador le viene muy bien especialista sí pero que este equipo nadie se olvide que el año pasado en ligandesa fue el segundo equipo con mejor porcentaje de triples y en euroliga también fue de los equipos realmente diferenciales en línea 3 o sea que esto hay que cogerlo con pinzas y vamos a hablar también de musa ya tenemos sus aportes con 10 puntos por supuesto de llana que sin ser estrella pues sigue sumando y de mario que son ya caído de menos a más claramente ya terminaba 14 puntos 8 rebotes 12 de valoración empezó mal errático y luego fue terminando bien y con un mate espectacular por ejemplo la segunda parte pues mario es un jugador que si ese día el tiro no te funciona por lo que sea que oye es verdad que en los porcentajes no se está manejando espléndidamente bien en ligandesa por ejemplo pero tiene otras cosas para poder puntuar hoy ha hecho cortes es por para correr la pista para mí el mejor del real madrid y un jugador con una calidad extrema también que en euroliga ya el año pasado demostró ser vital para la consecución del título y que este año pues va a ser igual 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 lo más importante quiero hablar de gaby de que al igual que walter tabares han sido los dos jugadores que han tenido que ir cogiendo ritmo gaby 13 minutos y 17 y poco a poco irán cogiendo ritmo dudas con ellos las justas y la verdad es que pues lo que necesitan son minutos para sentir el baloncesto en sus piernas y en su cabeza nivel de confianza y tal o sea que en ese sentido yo al menos dudas con ellos con estos dos pedazos de cracks con de aquí con walter tabares ninguna es verdad que de en el puesto de 4 tiene que cambiar los aspectos diferenciales que le hace ser diferencial en el 3 pero por estructura aquí por el 4 debe tener minutos y es capaz evidentemente de hacerlo y siempre hemos dicho en este canal que su transformación evolución va a ir al 4 y que de igual manera y también puede ser un jugador que marque diferencias pero de otra manera y con otros aspectos pero bueno nadie quiera cogiendo forma walter tabares también pero la base del equipo muy bueno y sin rudy ya sabéis problemas en el tobillo hemos encontrado una rotación de 10 hombres muy sólida el millón en día de minuto y medio al final por eso digo rotación de 10 hombres con seis jugadores con 10 o más puntos con 129 valoración partido brutal del real madrid en aspectos relacionados con el lanzamiento con la lectura de tiro con la capacidad de penetrar con la capacidad de segunda opción con la capacidad también de alguna manera de ser sólidos en todos los apartados pues bueno de intentar molestar tiros a nadol uefes y que bueno ya os digo más de uno va a hacer de esta victoria algo poco valorable perdido en contra el barça tal el efe ya el año pasado se la pegó bueno le van a quitar valor a la gente yo creo que este equipo es uno de las 67 mejores plantillas de euroliga muy probablemente sigue siendo un gran equipo no es candidato máximo a ganar la euroliga pero para mí después de cuatro equipos o así en un top 4 que se podría poner creo que ahora wfs está en ese perfil para ser un equipo serio de play-offs nada más que hay muchos cambios hay muchas cosas y tal pero creo que de verdad hay que poner en etiqueta positiva lo que ha sido el real madrid de verdad valoremos un poco a los nuestros que ya para ser ácidos y críticos tendremos toda la temporada y cuando lo hagamos bien pues lo diremos como ha sido en el día de hoy en fin dejadme vuestra opinión y vuestro comentario del partido con que os quedáis sensaciones a mí me ha parecido una madre espectacular rápido dinámico la parte creativa sensacional la dirección de campo de hechos bien exceptuando en ese los cuatro minutos finales casi desde el primer cuarto todo lo demás buenas lecturas buenos pases buenos movimientos de verdad ha sido un partido muy bien estructurado en todos los sentidos y estoy muy contento con el equipo déjame tu opinión nos vemos próximo vídeo chao